Hola comunidad de Mount Pleasant. Mientras este año escolar llega a su fin, deseo darles las gracias a todos ustedes por su confianza y por ser parte de nuestras iniciativas en tiempos de desafíos históricos, no solo para nuestro distrito, sino para el mundo entero. Los estudiantes, familiares, personal y administradores trabajaron juntos para que avance la educación de nuestros niños y ahora sentimos orgullo después de estos meses pasados llenos de esfuerzos y logros. Creamos un ambiente seguro para el regreso a la instrucción en persona y dimos la bienvenida a aquellos que quisieron volver a las aulas y seguimos apoyando a nuestros estudiantes a través de la aprendizaje a distancia también. Deseo tomar un momento para agradecerles a nuestros padres y guardianes quienes fueron una parte integral del éxito de este año. Gracias a ustedes por su gran trabajo y sacrificios. Juntos lo logramos. Por favor únase a mí para felicitar a nuestros graduados de la clase del 2021 y a sus familias mientras completan sus estudios en nuestro distrito y avanzan a la preparatoria. Sabemos que seguirán haciéndonos sentir orgullosos al continuar avanzando nuevas metas. Qué tremendo año ha sido para todos nosotros. Nuestra comunidad mostró determinación y valentía durante estos tiempos difíciles. Esperamos con entusiasmo alcanzar más objetivos cuando comencemos un nuevo año escolar. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad escolar. Estén bien y tengan un maravilloso verano. Gracias.